Y luego, preguntar si es cierto o no, que es el gobierno de Chile quien pide al Perú negociar las enmiendas en razón de un olvido de sus negociadores en incluir en un listado las medidas disconformes. ¿En qué fecha comunica de esto a la opinión pública o al Congreso o la Ministra? ¿Quiénes participan como negociadores por parte del Perú y de Chile en esta negociación y en qué fecha se celebran las reuniones? ¿A qué personas o entidades públicas, gremios privados o representantes de la sociedad civil se les pide opinión? Porque aquí tengo que mediante dos notas diplomáticas, una del 16 de marzo que cursa el Canciller, Foxley, chileno, al Canciller García Belagunde, peruano, y que el Canciller García Belagunde se la contesta con una celeridad de rayos el día 18 de abril, o sea, dos días después, le contesta y se allana a todo con puntos y comas que ya han sido leídos en esta sala a lo que le pide el Canciller Foxley. No le retrasera un punto ni una coma. Todo lo que le pide el Canciller Foxley lo acepta el Canciller García Belagunde con puntos y comas, cosa realmente que considero que es grave. Pero ante la pregunta que he hecho a qué personas o entidades públicas o a qué gremio de la sociedad civil se le consultó, veo con mucha preocupación que resulta que esto se firma, se reconoce el 18 de abril, mediante esta nota diplomática, y recién el 24 de octubre le piden opinión al Ministerio de Educación. Para los temas educativos que acabamos de ver, que supuestamente nos van a beneficiar y que vamos a demostrar que no es así. Luego, el 10 de agosto, o sea, cuatro meses o cinco meses después, le piden opinión a la asesoría jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y finalmente, el 14 de diciembre del año 2007, se le pide opinión a Indecope. O sea, primero, ante un contrato de enmienda tan delicado de un ase que en el mismo pedido que hace el Canciller Foxley, dice que se está modificando, que pide la modificación y sustitución del ase 38. Al pedir esta modificación y sustitución, sí se está modificando, pues, se está haciendo mención a una modificación de impuestos, de derechos aduaneros, y eso tiene que ver con la Constitución. Y a pesar de este pedido, sin contar con estas opiniones previas, y acá no existe ninguna opinión de la parte más importante del país. ¿Quiénes son? Los empresarios, pues, los que generan impuestos, los que dan trabajo en este país. Acá no existe ninguna opinión a la Sociedad Nacional de Industria, ni a Confieb, ni a la pequeña, ni a la microempresa, especialmente. No existe. Entonces me pregunto, ¿cómo así se puede tener una ligereza de firmar, de aceptar una enmienda, sin pedir opinión a los organismos más importantes del país? Y para agregar cosas delicadas, y yo diría graves, ¿cómo puede ser posible que el Estado peruano se allane, se allane, por modo de decir una palabra que de repente me la van a cuestionar, ante el gobierno chileno, a aceptar sin ningún tipo de condición favorable para el Perú, sin nada a cambio, mejor dicho, para el Perú. Porque esta enmienda, estas enmiendas o esta enmienda, se realiza a pedido de Chile, y se realiza por conveniencia únicamente de Chile, a cambio de nada. Pero lo que es más grave, vuelvo a decir, que no se incluye el Decreto 600 chileno. Y el Decreto 600 chileno dice, entre otras cosas, que para que un empresario peruano o extranjero pueda hacer una inversión en Chile, tiene que pasar por una comisión especial. Y además dice, y enumera y separa, qué tipo de inversiones sí pueden hacer en Chile, y qué tipo de inversiones no se pueden hacer en Chile. El Decreto 600 chileno, esto que es gravísimo, no se toma en cuenta en estas enmiendas, que se debió de haber aprovechado en todo caso, para que se considere, si ellos querían corregir un error de ellos, no de los peruanos, entonces, este Decreto 600, que castra la posibilidad, por ejemplo, que un empresario banquero peruano pueda ir a Chile a hacer un banco. No puede, pues, porque tiene que pasar por el Decreto 600, y de una u otra manera le van a recortar esa posibilidad. Como tampoco le van a permitir a un empresario peruano que vaya a Chile y haga inversiones en cuestiones estratégicas, como por ejemplo en hidrocarburos. Acá tenemos a ENAP, la empresa emblemática y más importante de Chile, la más importante de Chile, empresa del Estado de Chile, que ha venido a invertir un tema peligrosísimo, estratégico, en sociedad, como un empresario peruano, señor Dionisio Romero. El señor Dionisio Romero tiene todo el derecho de hacer negociaciones o sociedad con quien quiera, pero es el Estado peruano el que tiene que cautelar, el que tiene que cautelar los intereses, no solamente del país, sino también de los empresarios peruanos. Y entonces, sin ninguna duda, no veo yo en toda la exposición que se nos ha hecho esta mañana, ¿cuál es el beneficio? ¿Dónde están los beneficios que el Perú ha recibido? Todos los beneficios, sin ninguna duda, los ha recibido el gobierno chileno, lamentablemente. Y en el tema de educación, nosotros no podemos dejar de reconocer cuán grande es el adelanto chileno en educación y en una encuesta del mismo Banco Mundial nos ponen en una realidad terrible, mientras que Chile, del grado 131, comenzando por el 1, que es el más óptimo, está en el grado 30, en optimización de educación, nosotros estamos en el grado 85, 90. Pero no solamente eso, pongámonos a pensar, si se quiere privilegiar que los títulos peruanos valgan en Chile y los de Chile valgan en el Perú, entonces analicemos qué tipo de migración peruana está en Chile. Y ahí se nos va a caer todo el piso. Me pido una interrupción al congresista Johnny Lescano, por favor. Congresista Lescano, le conceden la interrupción. Presidente, muchas gracias. Conocita Baigman, igualmente. Fíjese, esto es tan curioso, señor, que para defender las inversiones peruanas en Chile no vamos a tener abogados peruanos, porque conforme a ley solamente pueden ejercer la profesión de abogacía.